Saludos allá en estudio, ahora nos hemos desplazado hasta el centro escolar Capitán General Gerardo Barrios donde ha venido a emitir su sufragio el alcalde de la ciudad de Santa Ana, señor Joaquín Alfredo Peñate Alcalde, bienvenido y haciéndose presente en la cesta sílica Bueno, por supuesto un gusto saludar a David allá en el estudio y gracias por estar siempre atento que uno, el funcionario público, ejerza este sufragio es importante que todos y todas vengamos a las juntas receptoras de votos hagamos posible una nueva realidad en El Salvador y que siga adelante los cambios en este país Alcalde, la respuesta de la población, ¿cómo la ha visto usted? Bueno, muy contento, alegre, la gente ha estado llegando a las juntas receptoras de votos recordemos que nosotros en Santa Ana nos estamos iniciando con el voto residencial y esto ha hecho que la gente llegue con más prontitud a su centro de votación estamos hablando que la gente del ranchador llega a la escuela Llano Largo la gente del Pinalón en las escuelas del Pinalón la gente del Volcán por su siguiente y por supuesto nosotros, amigos y amigas que estamos aquí en la colonia Ivo, en la Escuela General Gerardo Barzos Alcalde, ¿su invitación para que la gente venga y se una a esta fiesta cívica? Bueno, todavía es temprano, son las 11 de la mañana nos queda el resto de la tarde pero no se atenga porque vive allá a la vuelta vengase, vengase con su familia, con sus hijos, con sus hijas esta es una oportunidad para poder hacer una fiesta cívica en familia Alcalde, muchas gracias, felicidades por estar por acá y eso es todo, volvemos a estos estudios y seguiremos con más información de los diferentes centros de votación en la ciudad de Santa Ana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video